¿Cómo pensás encarar el tramo este que has perdido el Souten sobre manchas rápidas para justamente prepararte para la Serie A de Serbia? Encarrarlo como siempre, siendo profesional, tratando de hacerlo lo mejor posible. Como dije antes, espero que esto me dé fuerza, me dé ganas para todo lo que viene. Ahora ya mañana estoy viajando a Bota, que me voy a jugar en torno a un pueblo ladrillo a partir del lunes. Y después juego a Hamburgo, me vuelvo y después sí, me voy un mes a un mes y un par de semanas a Estados Unidos ya para entrenar bien y jugar en torno a dos importantes ya, tratar de hacerlo lo mejor posible, de la mejor manera. Me queda mucho reto físico y espero que la segunda parte del año sea bastante buena, tengo muchas ganas. Tito va acá, a su izquierda, acá al fondo. Ya se le consultó ayer al respecto, pero si se confirma que Serbia, el semifinalista, ¿qué piensa que se va a encontrar en el equipo argentino? ¿Y cómo hay que trabajar para llevar adelante? Obviamente va a ser Serbia el equipo que jugamos, creo que obviamente si no fueron campeones en una superficie que han elegido el año pasado para jugar con la Francia en la final, creo que van a poner en la misma superficie. Nosotros básicamente vamos a estar muy atentos ahora a lo que es la superficie rápida, yo creo que sería, no sé cómo lo tengo que esperar, lo que decían en esa superficie. Estaremos muy bien, sabemos muy bien quién es quién, son las siete copas que llevo con Ricardo Rivera y tengo bastante claro la personalidad, la manera de hacer cada uno, pero es muy importante lo que viene. Y bueno, yo creo que trataremos de hacer las cosas lo mejor posible, si los jugadores están en la segunda semana del club de Sopper, realmente lo más coherente es ir a rezar directamente de ahí a Europa, porque no había tiempo de volver a comenzar a ser el mejor de la tierra. ¿Listo? Hacemos un grupo acá, adelante, un único grupo.